¡Hola Watchers! Gracias por acompañarnos aquí en Visualizarte. Yo soy Ofma Arangel y ya que este es el último episodio de la temporada, hoy les vamos a compartir las obras favoritas de cada uno de los miembros de este bello equipo. Así que sin más, ¡vámonos! Para empezar tenemos esta ilustración digital titulada 1 más 1 es igual a 1, que es la favorita de nuestra directora, Marianuki Gutiérrez. Las obras de estos artistas están inspiradas en videos musicales, principalmente del K-Pop, pero con un estilo versión anime. Los artistas retratados son Hyuna y su pareja Dawn. Al anunciar su relación, ambos cantantes fueron despedidos, ya que tenían prohibido hacerlo, pues esto podía afectar las ventas de su música. No obstante, la empresa P-Nation los invitó a formar parte de su equipo. Gracias a esto, ambos continuaron con su carrera y recientemente sacaron su primera canción juntos. Así que podemos decir que aquí hubo un final feliz. Ahora pasamos a la pintura favorita de nuestra compañera Ebe Cuevas. Se trata de Miss Wasp, hecha por la artista Duma en 2013. Esta pintura es un óleo de 80x80, en el cual vemos a una joven cuyos ojos están cubiertos con flores blancas. Su técnica tiene la intención de que el resultado final parezca una imagen digital. Los tallos de las flores forman el collar que lleva puesto y este posee la figura de una avispa. A la izquierda se encuentra una pequeña abeja también. Sus obras poseen figuras de mujeres, ya que busca representar la diversidad femenina. Le gusta que su audiencia pueda interpretar sus cuadros de manera libre, con ayuda de los elementos que ponen cada uno de ellos. Para continuar, tenemos la pintura de Nat Cepeda, titulada Una copa, hecha por la artista española Alejandra Caballero. En sus cuadros tenemos ciertos elementos que muestran que los personajes se encuentran en sitios que son familiares o conocidos para ellos. En este caso, vemos a una mujer sentada sola en un bar y su única compañía es precisamente una copa. Nosotros como espectadores vemos a la mujer desde afuera del bar, lo cual aumenta el mensaje de soledad que Alejandra quiere transmitir. Ahora está la obra de Mario Cerna, titulada Cameraman and a Flower, hecha por Vansky. Vansky es un artista británico cuya identidad no ha sido descubierta aún. Sus obras combinan la sátira con temas sobre la cultura pop, la política, el racismo y entre otros temas. Para crearlas combina dos elementos, el graffiti y el stencil. Una de las razones por las cuales ocupa esta técnica era porque le permitía terminar más rápido sus trabajos y de esta forma no ser atrapado por la policía, quienes pensaban que estaba vandalizando la ciudad. Finalmente, les comparto mi pintura favorita que es El nacimiento de Venus, hecho por Sandro Botticelli. Aquí podemos ver el momento en el que Venus surge de la espuma del mar. Del lado izquierdo de la pintura tenemos a Céfiro, dios del viento, quien empuja a Venus a la orilla. Y también tenemos a Cloris, diosa de las flores, quien le arroja algunas a la diosa de la belleza. Finalmente, a la derecha del cuadro tenemos a la diosa que representa el tiempo y el paso de las estaciones, mejor conocida como horas, quien está lista para cubrir el cuerpo de Venus. Este fue uno de los primeros cuadros en mostrar el cuerpo femenino desnudo, lo cual causó mucha controversia. Ahora es una de las obras de arte más famosas de la historia. Llegamos al final del último episodio de esta bella tercera temporada. No nos queda más que decir que muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos bellos videos. Y pues, nosotros somos... ¡Visualizarte!